Hola, me presento, mi nombre es Lautaro Carvajal, pero todos me dicen Cui. Soy un biker de Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad San Nicolás de los Arroyos. Y voy a cumplir mi sueño de hacer un canal. Después de tanto haberlo meditado, pensado y planificado, de abrir este canal que va a ser sobre los dos temas que tanto me apasionan, principalmente el BMX y después los tatuajes. Tengo 27 años, salto en bici desde los 14 más o menos y trabajo tatuando hace unos 3 años. No soy mucho de filmarme ni darle importancia a las redes sociales, al Instagram y esas cosas, pero lo voy a hacer porque no hay ningún canal en Argentina, no hay nadie que suba videos, no hay nadie que comente los torneos, que suba videos de los torneos. Y como creo que debería haber alguien que los haga, y a mí me encanta editar, me encanta el arte que es un video, voy a empezar a subir los materiales. También, muy importante, estaría empezando con la escuelita de BMX, que me lo han pedido un montón, y no hay nadie que haga esa escuelita en San Nicolás. Así que voy a empezar a hacerla yo, y me encantaría también enseñar y concientizar a los padres que no lleguen sus niños a las rampas y los dejen sueltos como que si fuese una plaza. Ya que nosotros vamos a una velocidad que es muy peligrosa y los niños se cruzan y no es para eso el skatepark. Y por eso mismo abro la escuelita con la profesora de Educación Física, Melisa Romero, en su mismo horario. Además, pienso hacer muchos trucos locos. Quiero registrarlos. Y no me gusta Facebook, no me siento cómodo guardando los videos ahí, así que los voy a guardar todos acá. También me encantaría hablar de la filosofía de la bike. Hay un video que me encantó, que me re-inspiró, que se llama Otra Perspectiva, que lo explica muy bien, pero también quiero ir más profundo aquí. La bicicleta me enseñó que se puede tener una tranquilidad y a la vez una emoción, que juntas te dan una concentración que no falla. Y estar en ese estado me encanta y los trucos salen siempre seguros, tranquilos y confiados. Siempre hago viajes con amigos y nos hospedo en sus casas, o ellos vienen acá y yo les doy hospedaje a ellos. Muchos de los mejores bikers de Argentina han parado en mi casa. Y bueno, vamos a hacer grandes videos juntos y si quieren también los puedo tatuar. Y las preguntas más comunes es si me he quebrado alguna vez, si me he quebrado. Creo que cuatro veces, luxuras cinco veces y fisuras varias veces también, más de tres seguro. Y por eso es el tema que más me gustaría enseñar y que más me interesa. El tema, por ejemplo, que ya a mí me hubiese gustado mucho encontrar en internet y no encontraba, que es ejercicios para rehabilitación de lesiones o para... El más común es evitar la luxura de hombro. Estudié mucho y después de investigar por muchas partes ya pude explicarlo bien. Y creo que a muchos bikers les serviría y no tienen la posibilidad o el dinero para ir a un kinesiólogo que le explique bien una rutina y a veces tampoco es una rutina específica para la bike o para los ejercicios que nosotros hacemos. Y por último, todo esto es por la comunidad del BMX. La familia que es el BMX son todos tan buena onda, todos tan amables que me encantaría ser el vínculo para que los chicos sepan cómo llegar a los torneos, qué van a conseguir hospedaje, qué colectivo tomarse, dónde bajarse, para dónde arrancar y todo eso. Yo podría ser el canal de información y como no hay nadie que lo hace, no hay nadie que... Bueno, digo, voy a buscar un video en YouTube para ver cómo llegar a ese torneo, no existe en Argentina. Yo quiero ser el primero. Y bueno, eso es todo de mí. Lo único que me queda decirles es que, no sé, soy muy budista, soy vegetariano, soy de estudiar mucho y de todo el tiempo buscar información y cosas nuevas. Y si alguno de mis amigos está viendo esto y que hace mucho que no veo, como por ejemplo Mauro Estiguerría, Jesús Morales, el gatito de Rosario, Fernando Díaz de Córdoba, Nahuel Nieto, el Chori, José Torres, el capo, el grande, maligno, también estoy seguro que le voy a caer a su ciudad y a su hermoso parque y a hacer unos... y a hacer altos videos. Ah, y lo último, y lo último me encantaría si empiezo a hablar bien y empiezo a vocalizar bien, hablar en los torneos de Bay, agarrar el micrófono y... y ser un comentarista y tirar chistes. Entonces, siempre miraba los videos de, por ejemplo, nivel X y decía, no, yo quiero ser uno de esos locutores y hacer reír a la gente, eso sería lo mejor. Así que, abro este canal y cualquiera que quiera hacerme una pregunta, que tenga alguna duda, que quiera empezar a andar en bicicleta, puede preguntarme, yo responderé. Y nada, me abriré, mostraré todo mi ser y me encomendaré al destino.